Hola, mi nombre es Germán Mejía. Es bueno que usted es miedo porque este proyecto te puede cambiar la vida, lo conocemos. Hay tres maneras para que usted entre al negocio. Uno es consumidor, el segundo es vendedor y el tercero es de mercadero. Es como yo lo estoy haciendo. Consumidor es como consumir los productos de Forlark. Vender es comprar los productos y devolverlelos. Y de él, de mercaderos, lo que estoy haciendo yo es consumir los productos y también mostrarle el plan a la gente. También hay un señor que se llama Juan Rosado, que él trabajaba cuidando carros en una caseta. Él cuidaba carros y no le pagaban suficiente. Y después estaba otro hombre que le presentó a una señora el plan, que se llamaba el Dr. Nevarez. Él le mostró el plan a una señora que se llama Rafael Santiago. Ella, cuando él le mostró el plan, ella le está diciendo a él que ella no puede entrar al negocio porque ella es muy tímida. Después cuando ella le dijo eso, ella entró al negocio y después ahora usted la ve en cualquier número de gente ahí, diciéndole la historia y mostrándole el plan. El guía del éxito es como su mato. Sin eso no es nada. Usted lo necesita para muchas cosas. Mi historia es que yo antes lavaba carros por cinco dólares y después ya nadie quería que lavamos los carros más. Pues ya cerramos el negocio. La historia de mi papá era que en Nueva York él hacía cualquier trabajo que le pagaban. Limpiaba carros, trabajaba en tiendas, hacía muchas cosas. Y ahora que estamos aquí en Miami, él trabaja de camionero. Ahora, ahora que trabaja de camionero, mi tía, que es la hermana de mi papá, le mostró el plan a él. Y ahora a él le gusta el plan y le está mostrando el plan a cualquier amigo que él tiene para mostrarle el plan para que ellos entren. Este es mi papá, y mi papá, si coge seis personas, son más, más esas seis cogen seis otras personas, son treinta y seis. Y si esas seis cogen otras seis, esos doscientos, doscientos, doscientos dieciséis. Y ahí sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y si ya usted tiene muchos niveles y ya no quiere trabajar más en eso, ya no tiene si todavía te mandan cheques. Cincuenta a... O... 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 Lo que usted coge de trabajar de cuarenta a cincuenta años, no es nada, es... Es... No es... O... O... Lo que le pagan a los dos a cinco años, se fue la... Es mucho la de... Dieci... Diferencia. Diferencia, lo que te pagan cuarenta a cincuenta años. Ahí usted puede trabajar por cincu... Por tres años, y ya estás ganando más plata que trabajabas en cuarenta a cincuenta años. Mis testimonios. Mis testimonios son que yo, mi mamá, ella tenía artritis, y con la pasta, la salsa saco de flor, y... A M J, eso le ha ayudado, porque antes ella no podía subir o bajar las escaleras, y las teníamos que ayudar para bajar, sacarla del baño y bajarla y subir. Ahora usted lo ve, y ella está saliendo del baño como muy rápido, y trabajando y subiendo las escaleras, y ya no le están doliendo los huecos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oh! Y el otro este... El de mi papá, que él tenía un... un... como un hongo o algo así en las manos por muchos años, y él... él trataba de ponerse cualquier cosa, y no le... no le hacía nada. Y como él es un caminero, él tenía que hacer esto mucho, y siempre cuando él comenzaba a hacer eso, se le rompía la... la piel, y comienza a salir sangre. Ahora él, él... él coge la crema renual, renual, y él coge la pasta transfer factor flor, la mixla, y después se la echa a las manos, y ya se la están mejorando. Mi sueño es... que sacar a mi papá y mi mamá de trabajar, y pagar la casa para que ellos ya no se preocupen de nada, para que ellos se cumplan lo que sea. Mi doctor comprese el carro que él quiera, mi hermana también, y mi... y mi mamá, cogerle esa... cosa... esa... cosa que ella necesita con el ojo, para que ella ya ve mejor. Ya. Bien.